Pensando que tal vez, aún está el rencor en uno de los dos No es siendo mi vida, no es siendo mi amor Que tanto martirio por fin terminó Que ahora encontramos el regreso Entre lágrimas y besos, volvemos del adiós Lloras, que bien me haces con tu llanto Tanto que ya no duele el corazón No me hables de tu herida, no me nombres el pasado Ese sueño destrozado con razón o sin razón Yo también estuve herida y esperando inútilmente Con los puños en la frente, siempre ausente y perseguida Lloras, también yo sé lo que es estar Los ojos llenos de sangre De tanto, de tanto llorar La antigua vereda y el gran paredón La esquina de siempre, la luz del andén Recuerda cuántas noches se iba tu emoción Detrás del humo azul que se llevaba el tren No es cierto mi vida, no es cierto mi amor Es linda la vida y solo recién Sabemos lo que va de todo eso Cuando vuelve en el regreso Un beso y un ayer Lloras, que bien me haces con tu llanto Tanto que ya no duele el corazón No me hables de tu herida, ni me nombres el pasado Y ese sueño destrozado con razón o sin razón Yo también estuve herida Y esperando inútilmente Con los puños en la frente Siempre ausente y perseguida Lloras, también yo sé lo que es estar Los ojos llenos de sangre De tanto y tanto llorar ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo!